Una y otra vez Tu cabeza vuelve a pensar en él No le dejes irse, no Ordes, voces sin control Voces que dicen que Él lo superó y te tocó perder Te torturas sin razón Ya no las oigas por favor Solo escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre El tren pasa una vez Y prometo que Que te llevaré Conmigo aquí Así te esconde Lo que hizo ir Flote más al amor Enténdelo Él no soy yo Él no soy yo Lo caré sin dudar La paz Viendo mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Tientelo Él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Noche tras noche ves Como su fantasma Vuelve otra vez Te olvidas que me tienes tú Él solo es un déjà vu Pido escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre Él repasa una vez Y prometo que Que te llevaré Que te llevaré Conmigo aquí Así Dios donde Él No quiso ir No temas al amor Enténdelo Que él no soy yo Él no soy yo No quiso ir Lo caré sin dudar La paz En tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Enténdelo Que él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Solo escucha mi voz Porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre Él repasa una vez Y prometo que Que Te llevaré Conmigo aquí Así Dios donde Él No quiso ir No temas al amor Enténdelo Él no soy yo Él no soy yo Lo caré sin dudar La paz En tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor Enténdelo Él no soy yo 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 Él no soy yo